Bueno, seguimos haciendo tarde de Noticias Sol. Vamos a compartir esto que acaba de ocurrir en la zona de Caguasú. Terrible, temporal, las imágenes hablan por sí solas. Fíjate lo que es. ¿Qué es ahora? O sea, hace ahora... Recién hace instantes, hace instantes... Impresionante. Impresionante el daño que generó. Destechó todo. Destechó absolutamente todo, todo. Esto es en la zona de Juan Manuel... Frutos. En la zona de Juan Manuel Frutos. Parece una institución educativa. Es una universidad. Una universidad. Es una universidad que se vio afectada por el temporal. Se llevó prácticamente todo el techo. Hablamos, en este caso, de la Facultad de Agronomía. Fuerte, por lo visto. En esta zona. Son las primeras imágenes que estamos recibiendo. Nos reportan también que no hubo heridos, felizmente, solo daños materiales. Mirá lo que es. Es grande la Facultad. Y el techo se llevó por completo. Será. Bueno, seguramente ya vamos a tener un reporte meteorológico de la zona, pero los vientos huracanados prácticamente. Porque si estamos hablando de esta dimensión de consecuencia, tenemos que estar hablando de vientos que habrán superado los 100 kilómetros por hora fácilmente. Porque movió, llevó todo, definitivamente sí o sí habrán sido vientos huracanados por la forma como quedó. Y mirá cómo está ahora. No llueve nada, pero quedó ahí como un tiempo oscuro, ¿verdad? Nubarrones en toda esa zona. ¿Qué es lo que es? Se llevó todo por delante. Grandes pérdidas materiales. Exactamente. Pérdidas materiales. Juan Manuel Frutos. Una de las instituciones afectadas es la Facultad de Agronomía, donde un intenso pero breve temporal se llevó prácticamente todo. Destrozos y daños materiales.